Intervendrá Derechos Humanos para que el municipio desolucione las condiciones insalubres que tienen en las celdas de seguridad pública. El visitador adjunto de los Derechos Humanos, Moisés Pacheco Forbes, dijo que haya dado parte de las imágenes captadas el día de ayer del interior de los separos de la policía, resaltando las condiciones inhumanas en que tienen a los detenidos por faltas administrativas. Aquí el trabajo de la comisión entra, obviamente después de las imágenes vemos que es una situación, ahora sí que no es humana, entonces en esa situación es donde nosotros podemos entrar, ¿por qué? Porque bien dice la ley de centros de internamiento y hasta los de prevención, que es el caso de estas celdas, que deben estar en óptimas condiciones, sí, bien es cierto, debe ser de un lujo, que tengan su aire acondicionado y demás, pero al menos unas condiciones en las que un humano puede estar dignamente, pues pasando sus 36 horas cuando se le, ahora sí que se determina que tengan que pagar el arresto, ¿no?, o por si no es la multa. Dijo que a primera hora de lunes se entrevistará con el director de la policía y la regidora con la Comisión en Seguridad Pública para ver que se aboquen a hacer las gestiones necesarias para el mejoramiento de este lugar. Dijo que lo primero que se puede hacer en estas celdas, si es que no tienen el recurso para su remodelación, es por lo menos una limpieza con ciencia del área. Dijo que por parte de los derechos humanos, el acercamiento será de conciliación y con promesas de atender a la brevedad de este caso de insalubridad que afecta la dignidad de cualquier ser humano. Yo inmediatamente, el lunes, que ya es día hábil, voy a pedir, a ver si se encuentra el director de Seguridad Pública, hablar con él, también con la regidora de Seguridad Pública, para ver de qué manera, si bien es cierto, nosotros como Comisión de Derechos Humanos no somos un organismo que también maneje recursos, pero sí, si hay la posibilidad de que el organismo o como representación del organismo pudiéramos hacer alguna gestión para poder mejorar esa situación, pues lo vamos a hacer, ¿no? En ese sentido, nosotros lo que podemos hacer como Comisión de Derechos Humanos es ejercer un poquito de presión a los servidores públicos, tal vez iniciar una queja de oficio o bien acercarnos a hablar, porque sí hay que tomar en cuenta también que tenemos que tratar de conciliar para el bienestar de la ciudadanía. Es lo que siempre va a buscar la Comisión, el bienestar de los ciudadanos y que se sientan siempre protegidos en sus derechos humanos. Lo que podemos hacer es ver, obviamente, bajo las propias reservas que las mismas leyes establecen, si se pudiera, aunque es muy difícil, establecer algún otro centro, ¿no? Que realmente, pues los destinados para las faltas administrativas son ellos, sino que de manera inmediata debe, al menos, si no poner, este, mandarlo a arreglar, porque por las imágenes que vi, está todo, este, ahora sí que en total abandono, pues mandarlo a limpiar, aunque sea, ¿no? ¿Para qué? Para que no sea un foco de infección y no esté afectando a la salud, porque imagínate que caes por una falta administrativa, que tal vez por algún desconocimiento, que no te exime la responsabilidad, eso claro está, pero caes por una falta administrativa y sales con una infección que puede estar hasta en riesgo tu vida, ¿no? Pacheco Forbes aclaró que esta situación no es culpa del director de la policía, pero sí las autoridades ligadas a este tema tienen que poner atención, ya que es obvio que por años se ha dado total abandono a estas celdas en seguridad pública. Aquí lo importante es esclarecer que la función de la Comisión de Derechos Humanos no es de agarrar y decir, ¿sabes qué? Que compongan eso, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es iniciar las investigaciones para que las autoridades que son las responsables de verificar que esa situación nos esté dando, pues bueno, den un informe real y asertivo acerca del por qué se encuentran en esa situación. Entonces, ahí también cabe hacer igual la aclaración que no es así la responsabilidad directa del propio director de seguridad pública, porque entendemos que él no maneja los recursos, los recursos que están destinados para el bienestar o para que se maneje o se dé el mantenimiento a esa infraestructura. Entonces, aquí sí, obviamente con él, porque él es el encargado de esas instalaciones. Entonces, con él sí nos tenemos que acercar, poder llegar y ver que haga las gestiones necesarias para que se pueda arreglar esa situación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.